Cotinelli firmó hace instantes, esto es una noticia caliente que trae Mate News, firmó hace instantes el contrato como director artístico de Canal América, donde emitirá este año Showmatch y el Bailando 2023, y también va a ser un programa de viaje con el Tirby. Lo que sí está buscando es oficinas y estudio, porque como que a América no le dan las dimensiones y solo tiene para ofrecerle el plató de intrusos y el croma de chivos de Secretos Verdaderos.